El equipo de arqueólogos que trabaja en las fosas comunes del cementerio de Nerva, la más grande de la España rural, alcanzará en los próximos días a la cifra de 80 exhumaciones tras el último afloramiento de un grupo de 10 esqueletos humanos hallados a un metro de profundidad en la fosa norte con evidentes signos de violencia. Este nuevo depósito colectivo se encuentra en un segundo nivel a más de un metro de profundidad. Al igual que los recuperados en el primer nivel los restos aparecen interrelacionados unos con otros de manera irregular lo que demuestra que fueron arrojados de forma simultánea. Las suelas de los zapatos de algunos sujetos son visibles junto a los cráneos de sus compañeros lo que indica que fueron arrojados a la fosa de cualquier manera unos boca abajo y otros boca arriba. El director del equipo de arqueólogos Andrés Fernández espera encontrar otros dos niveles debajo de este segundo en el que están trabajando en estos momentos. Pues efectivamente estamos trabajando en la fosa norte digamos que vamos pegando esos saltos porque cuando se presentan proyectos y son distintas subvenciones pues entonces van a enfocar según la fosa que proyectamos actuar por eso esos saltos que en definitiva lo que se trata es de sacar todos los cuerpos y ahora estamos en el segundo nivel en la fosa norte en el segundo nivel en el que ya hemos recuperado 10 cuerpos y hay otro se aflora en otros días que no descartamos que haya más pero que tenemos otros días que fueron arrojados de forma simultánea estos días sumados ya que llegaríamos a los 80 y podríamos superar ese número. Y vosotros pensáis estáis casi seguros de que hay otros niveles por debajo del segundo que estáis, ¿no? Cuando se hizo la prospección con Geo Radar en la fosa sur nos marcaba que podía tener una profundidad de uno y medio y hemos confirmado o vamos o se ha corroborado que la profundidad es de uno y medio sin embargo el Geo Radar en la fosa norte nos marca una profundidad de dos metros y obviamente estamos a un metro en el caso nos quedaría otro metro y aparte tiene un mínimo de dos niveles más. Andrés, de todos los arrestos que se están recuperando, ¿qué porcentaje de mujeres hay? Porque he escuchado en más de una ocasión destacar cómo en esta fosa el nivel, el porcentaje de mujeres en relación a otra es muy superior. Pues la verdad es que sí, vamos, de los 70 tenemos 11 confirmados que son mujeres, después algunos cuerpos que no hemos podido determinar el sexo por el no tenemos medidas ni características para determinar el sexo, ellos son unos 13 cuerpos de los 70, estamos en una media del 20% que pueden ser mujeres y estamos muy por encima de la media en Andalucía, en las fosas de Málaga que es la más grande que se ha sumado hasta el momento por ahora, la mujer era el 3,9, vamos, no llegaba al 4% de mujeres dentro de, entonces una media, la media en Andalucía no llega al 5, 7, vamos, según las estadísticas y no sé, las últimas investigaciones, pero vamos, aquí doblamos la media que en Andalucía, que es un dato a destacar y nos llama la atención eso, las investigaciones o los rastreos que se han hecho en las fuentes documentales, que aparece alguna mujer, pero faltan, faltan nombres y apellidos de mujeres que terminaron en las fosas de Málaga. Vamos, las últimas investigaciones de Alfredo Moreno y Gilberto Hernández, Sí, sí, son las más actualizadas, basadas en documentos, en registros civiles, bueno, señalan ocho mujeres tan solo, de las casi 200 personas que pueden haber aquí en esta fosa, según esos registros, ¿no? ¿Pueden quedarse cortos a las luces de lo que está saliendo aquí? Seguro, vamos, nosotros estimamos que la cantidad de esos 220 que es lo que nos queda todavía por explorar, cuando ya hicimos las cartas y localizamos en todo lo que es la fachada del cementerio, con resto y con evidencia de represalia, pues vamos, no solamente el número de mujeres de ocho, que ya lo hemos superado con los que hemos sumado, sino se podría duplicar o triplicar ese número de 220. ¿Qué porcentaje crees tú de sumación que podría llevarse ahora? Yo me atrevería a decir que no llevamos ni el 10%. ¿Ni el 10%? Ni el 10%, vamos, si ubicamos la superficie que hemos excavado, incluso que no hemos agotado la secuencia, de si el 10% me quedaría hasta corto. Si hacemos, extrapolamos una regla de tres, 70 cuerpos por el 10%, podríamos, por eso digo de duplicar, triplicar los nombres y apellos que se tienen. Andrés, ojeando el libro de Alfredo y de Gilberto, nos hemos dado cuenta como los testimonios que hemos tenido oportunidad de recoger junto con el equipo de arqueólogos, pues los están cuadrando todos, aquí todas las personas que buscan, casi todas las personas que buscan a esos familiares, casi todas, Alfredo y Gilberto, las señalan aquí en Nerva, eso es una pista de que vais en el buen camino, ¿no? Sí, vamos, digo, siempre la tradición oral y la familia sabe, bueno, y teniendo en cuenta que le daban el paseo que lo desaparecían, pero bueno, la tradición oral y siempre se... Claro, pero esto ya está sobre documentos. Entonces ya son documentos, que son los documentos oficiales de la época que van marcando ese camino, y muchos de los, tanto los testimonios orales como las fuentes documentales, a grosso modo se van corroborando con los trabajos arqueológicos, entonces bueno, pues... Y falta, bueno, faltan muchas piezas de ese puzzle, un puzzle grandísimo, pero bueno, poco a poco como estáis viendo las entrevistas y esos testimonios orales, lo van completando un poco para reflejar cómo fueron los acontecimientos en aquella fecha. Bueno, impresionante el testimonio de Antonio Marín, sobre todo lo vivido, lo experimentado en aquella época cuando tan solo contaba con ocho años. Pues la verdad que sí, vamos, fue de los... cuando, bueno, te citas o te emplazas para entrevistarte con hijos de ella en un agenario y esperas que cuenten, pues, testimonios, pues, ya tenían una edad que con ocho años, pues, si eran conscientes o tenían uso de razón, pero cuando va relatando y va relatando, vamos, es desgarrador el testimonio y mira que llevamos 15 años trabajando en en el tema de la represión con la cuenca minera, con los trabajadores desarrollados en cama, con los testimonios que hemos recubierto en distintos puntos, pero yo es la primera vez que escucho de forma directa el testimonio, un testigo directo del momento en el que sale la columna, dirección al ver del camino para llegar hasta San Juan y llegar a Sevilla. Desgarrador, él decía que lo estaba viendo, que incluso en un momento intentó ponerse a contar, dice, no podría decir lo que hay, pero vamos, que... Sí, sí, muy sorprendente, vamos, la parte de ese testimonio en ese sentido nos sorprendió mucho. Bueno, terminamos, Andrés, por hoy con otra curiosidad. Sabéis que en el listado del cementerio de Retinto, entre los 16 nervenses, aparece precisamente el padre de Antonio, Onofre Marín. Sí, sí, digamos, está registrado allí, bueno, ahí serán las pruebas de Enel que no determinen dónde terminaría. No es la primera vez que, bueno, que se inscribe o a la hora de inscribirlo y que haya... no hay rato, pero bueno, en ello estamos y lo que podamos aportar y a ver hasta dónde se puede llegar, al máximo, con la identificación. De forma paralela a la exhumación de Nerva, el equipo de arqueólogos continúa con la toma de muestras biológicas a los familiares de las víctimas del franquismo, iniciada a comienzo de abril, con la esperanza de hallar los restos de sus seres más queridos en las fosas de la localidad minera. La mayoría de las tomas de ADN las realizan en el mismo cementerio, donde llevan a cabo el trabajo de campo. Solo en casos muy concretos y excepcionales, como el de Marín, los arqueólogos se desplazan hasta la vivienda particular del familiar para tomar las muestras. A pesar de los 85 años transcurridos, Marín recuerda como si fuese a ayer las penurias pasadas desde el día en el que a su madre le comunicaron que su marido ya no se encontraba en el cuartelillo donde iba a llevarle la comida, tres días después de su detención, el 25 de noviembre de 1936. Estaba a mi padre haciendo una cosilla a la madre allí en la casa, que vivía frente por frente de la nuestra. Y le faltaría algo y fue a la casa nuestra a cogerla. Estaba yo allí y mi abuela Matenga. Y lo que hicieron fue si fuera un animalito. No le dio tiempo ni siquiera le iba a moverse. El de 25 se lo llevaron. Cuando vino mi madre de la plaza, que entonces las mujeres iban a la plaza de Abasto a comprar, que no había frutería por ningún sitio, nada más que allí. Y bueno, ni frutería ni fruta, porque la fruta que había era la del tiempo nomás. En el tiempo de los higos, higos, y en el tiempo de las nalanas, de las cuatro huertas que por allí había, que había muy pocas. Y cuando vino mi madre se encontró, le dijo a mi abuela lo había pasado. Rápidamente, mi abuela materna, paterna, tenía un un pariente que se llamaba don Pedro Medina, que me parece que era como oficial del juzgado, o un personaje era del juzgado. Y fui a pedirle, porque ya hace tres meses que habían entrado allí los equipos de Llano y compañía, ¿no? Porque ya no estuvo nunca en Nerva, que yo sepa. Ahí vi un tienden de coronel, que no me acuerdo cómo me llamaba, ese no me acuerdo cómo me llamaba. Bueno, y ese día, bueno, y el tercer día, mi madre iba a llevarle todos los días, iba a llevarle todos los días la comida a lo que pudiamos de rumbo. Y una mañana cuando llegó, todos los días en el termo, porque mi padre tomaba mucho café, todos los días en el termo, en el tapón del termo, le ponía un papelito escrito con alguna cosa. Todos esos papeles y una carta que le escribía y otra cosa, todas esas cosas las teníamos en un baúl, que teníamos en esta casa, cuando nos vinimos aquí, no la traímos, y aquí había muchísima humedad. Llovía y se sebojaba, porque era en tejas planas, y todo lo que tenía dentro de las cartitas esas de mi padre, y todos los papeles que tenía, se pudieron. Que era una pena. Sobre todo la carta que le escribió a mi madre, que cuida bien de los niños a esto y saber, mira por lo otro, escribió muy bien, tenía una caligrafía maravillosa. Y el día 28 de noviembre, cuando fue por la mañana, llevarle el desayuno, mi madre le dijeron que había fallecido. No había fallecido, que no estaba allí. Su marido no está aquí, se la han llevado a otro lado. Subieron, mi abuela paterna y mi madre, subieron en un burro que le prestaron un ataúd y recorrieron todos los alrededores, a ver si lo podrían encontrar algún. No hubo forma. Yo lo digo ahí, una prosilla que escribo, le digo, en Francia a mí me generaron y a Nerva viene a nacer, donde tan mal me trataron y tantas penas pasé, cuando mi padre asesinaron y nos quedamos los tres con mi madre desolados, sin nada para comer ni quien nos diera una mano. Eso es incontable, eso es incontable. Lo que nosotros sufrimos y lo que nos humillaron y... Mi madre se fue a servir. No puedo recordar. Me quedé ahí solo y pastro pasé muy malo. No se podía tener humanidad porque no había con qué, si todo el mundo estaba en la misma situación. ¿Por qué? Porque cuando atravesamos la epidemia, una epidemia de tifo, una epidemia de tuberculosis y qué raro era la persona que se libró de eso. La sana, la piquiña, no teníamos ni jabón para lavarnos, para ambas. No nos daban nada. Entonces esas cosas las relato ahí en el libro, que son la triste realidad. No es nada que es la triste realidad. Al cabo de los cinco o seis meses repartieron un saco de harina por las panaderías y detrás del camioncillo, no sé, él no me acuerdo cómo era el dueño del camión. Todos los niños del pueblo iban a decir, harina, harina, mañana y pan. Harina, eso no se me fue de ordinar, ni a mí ni a las personas de mi edad, claro. Mi madre, cuando mataron a mi padre, entonces abrieron primeramente un socorro que decían. Iban una recta de mujeres vestidas de negro, pues mi madre no la vi nunca vestida de otro colo que no fuera de negro, nunca la vi. Íbamos a recoger el socorro ese. Al poco tiempo, en el casino de la Unión, pusieron el auxilio social. Después de mucho trabajo, le costó a mi madre que nos metieran a los tres. Y allí, por lo menos, nos daban a mediodía comida y por la tarde también. Y íbamos ronciando. A lo no mucho tiempo, llamaron a mi madre al ayuntamiento para que firmara como que mi padre era de muertos de su muerte natural. Apañar era la del luná. Los víos, bueno, pues fuera. Le echaron, nada, pero no. Pero la consecuencia fue que nos echaron del comando a los tres. Y nos quedamos sin nada. Yo le echaba mano a todo lo que podía. Por eso sobreviví. Por eso sobreviví. Y yo, igual que muchos, porque muchos de mi edad murieron por enfermedad o por hambre. Se les ponía la barriga así. Y muchos compañeros trabajadores iban a la trabajo y se quedaban en el camino, muertos de hambre. A Marín se le han quedado grabadas en la retira imágenes como las de las tertulias políticas que se organizaban en su casa. Su padre era objetista y su tío Ezequiel comunista. O la salida de la columna minera hacia Sevilla en defensa de la democracia tras el golpe de estado perpetrado por los militares rebeldes el 18 de julio del 36. O la de los terribles días sangrientos que siguieron a la entrada de las tropas en Nerva el 26 de agosto. Sé que sí estaba en la UGT. Eso sí lo sé, de sobra. Y que mi tío Ezequiel era secretario general del Partido Comunista, que era hace muy poco tiempo en la cuenca. Y allí en mi casa se reunían, porque mi abuelo tenía una casa de dos plantas, que está allí en la casa de Padre Marchena, que se verán que quizá donde estaba la fragua, frente hay una casa que tiene dos plantas, que todavía está la casa igual. Entonces una casa de dos plantas había muy poca allí y allí se reunían abajo, que tenía como una tabernita. Allí se reunían y tenían muchas reuniones. Yo no sabía de qué hablaban, pero sí escuchaban. Y entonces siempre esas inquietudes que tenían, y esa forma de proceder que tenían los trabajadores de Río Tinto en aquel entonces, y cómo estaban al tanto de todas las cosas que ocurrían. Y se sabía que, bueno, no pensaba nadie en el golpe de estado en aquel entonces, me supongo yo, pero que estaban ellos muy al tanto de lo que ocurría. Pues cuando la columna cogió aquello y subió la cohetecita que había para el estanco de la Verrocaleña, y dieron la vueltecita para coger la carretera de Sevilla. Aquello, todo el pueblo estaba allí despidiéndolos a ellos, y se habían los coches allí, y ellos, y me acuerdo, vamos, cierro los ojos y los veo pasar. Bueno, ya ve el blindaje que le podían hacer y coches muy inservibles porque entonces no había buenos coches. Y lo recuerdo perfectamente. La vida después fue un sacrificio, fue desde el primer momento que entraron. Porque cuando entraron, los mineros habían volado un puente que de uno de las dos carreteras que había, la que iba al Madroño y la otra que pasaba por la Vuelga, y a la mina del Castillo. Pues un puente que había allí en la Rivero lo volaron. Y quedaba el puente que iba por la carretera y vinieron por ahí. Y cuando entraron, desde el primer momento que entraron, se notó que estaban ya allí porque claro, ellos iban con una prepotencia y como dueño, no se tiró ni un tiro en él, ni un solo tiro, ni por parte de ellos, ni por parte de los nervenses, porque si allí no hubo resistencia de ninguna clase. Allí entraron como Pedro por su casa. Tampoco puede olvidar la figura de su padre Onofre, un hombre muy trabajador, culto al que le arrebataron la vida con todos los 36 años, mujer y tres hijos. Mi padre era bajito, mi padre unos 60 y poco, unos 60 y poco. ¿Complesión fuerte? Sí, eso sí. Un hombre muy fuerte, un hombre muy fuerte. Porque me acuerdo, cuando inauguró la casa, que no le gustaba tocar, él se tocaba, se metía en un cuartito y se tocaba solo y dar. Y la vecina, Onofre, Onofre, tocanos algo. Porque entonces se cantaban mucho los tangos de Carlos Gardel, como él había estado en Francia. Y pues se puso. Había una percha de esas que hacen ese. Cierro soy, lo veo. Y se sentó. Y el músculo le daba qué. El músculo le daba qué. Era un hombre fuerte, fuertísimo. Y eso lo tengo grabado como si fuera un... Y cuando sentía a los niños decir, papá, papá, ¿qué? No puede escucharlo. Lloraba. Yo quería mucho a mi padre. Y a mi abuelo Antonio. Lo quería con locura. Fui su lazarillo. Fui su cómplice. Fui su confidente. Fui su profito para él. Según la investigación realizada por Alfredo Moreno y Gilberto Hernández, basada en las fuentes documentales de registros civiles, entre otras muchas, y publicada en Memoria Vindicada en 1936-1939, los restos de Onofre, Marín Pernil, padre de Antonio, están en la fosa del cementerio de Minas del Río Tinto, cuya apertura se inició el 11 de mayo de 2021, junto a los otros arrestos de 15 nervenses, 3 zalameños, 6 campilleros y 95 riotinteños. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, presente en la recogida del testimonio al nonagenario, tuvo la sensación de estar viviendo aquellos episodios en primera persona por la lucidez con la que lo contaba Marín, gracias a su prodigiosa memoria. La sensación era de que estaba escuchando a alguien que lo estaba viviendo en ese momento, que estaba viviendo aquellos días aquí. La verdad es que me sorprendió muchísimo la claridad con la que explicaba los recuerdos tan nítidos que tenía una persona con 93 años y que vivió aquellos días y que jamás lo ha olvidado. Es un libro que tiene editado este libro, pero que tiene escrito un montón de páginas de su historia, manuscritas allí en su casa del barrio de Bellavista, que es un testimonio de vida real de lo que pasó, que es una de las cuestiones por las que nosotros estamos aquí, es decir, por saber la verdad, para intentar esa reparación y esa justicia y esa garantía no repetición de que estas cosas se tienen que conocer, porque al final es primera persona. La mayoría de los testimonios que tenemos hoy en día son ya, desafortunadamente, de familiares ya directos, pero de segunda, de tercera generación, pero este hombre lo vivió, lo vivió. A mí lo que más me sorprendió fue cuando el testimonio, cuando nos dijo que es el único testimonio, después lo he contrastado con los arqueólogos que tenemos, de que viera y de que recordara cómo salía la columna minera desde Nerva, hecho hito importante y que todos los memorialistas dicen que si aquello hubiera tenido éxito no hubiera habido esta guerra en España, que esto quizás no sabemos todavía valorar la importancia que tuvo aquel intento de defensa de la democracia, de la república y de la libertad de nuestro país, por la gente de nuestro pueblo, de la comarca. Por eso una de las cuestiones que yo, esto es uno de mis principales objetivos en la legislatura, es que esto siga avanzando, como bien decía, no va al ritmo que a mí me gustaría, se lo demando a todo el mundo. El otro día estuvo aquí la aspirante del Partido Socialista a la Junta de Andalucía, Susana Díez, secretaria general actual del partido, diciéndole que esto se emocionó y se sorprendió muchísimo de cómo estaban los cuerpos aquí, de la idea que te da de la masacre que hubo y que esto no puede esperar 40 años más, ni los gobiernos no pueden ser tibios a la hora de pasar esta página de la historia, porque el arqueólogo Andrés Fernández le recordó que llevamos 70 cuerpos y 10 en plantas y que aproximadamente lo que llevamos es que abajo es un 10%. Esto tiene visos de superar todos los registros que hay, en el registro civil, en todos los listados que hay de gente que pueda estar aquí, pues yo creo que se van a ver superados porque ahora mismo la primera fase de catas que se hizo se ha comprobado que está ocupada toda la... Lo que aquí sí está bien delimitada fosa, es decir, una de las cosas que los arqueólogos nos agradecen aquí en Nerva es que la fosa estaba absolutamente y perfectamente delimitada, que en otro sitio tienen que perder mucho tiempo delimitando, buscando, investigando dónde están. Aquí fue en el mismo día, a la media hora de empezar, como decir, estaban ya comprobándose que esto era una fosa común de asesinados en la época de la represión franquista. Con lo cual, pues nosotros, desde el equipo de gobierno, seguir insistiendo, hoy nos visitan los compañeros de la Asociación de Cama, de la Coordinadora Andaluza, que siguen insistiéndole al gobierno andaluz de que esto tienen que apostar más. Ahora parece en el BOJA de que va a salir una licitación de 500.000 euros para Andalucía. Bueno, yo entiendo que es cubrir el expediente, pero que no es de verdad que se tenga interés en que esto siga adelante. Pero bueno, seguiremos nosotros insistiéndole a todas las administraciones, desde el propio ayuntamiento lo que pueda aportar, Diputación, Junta de Andalucía y Estado, porque esto tiene que... tiene que tomar el ritmo necesario y el que tenemos ahora yo entiendo que no lo es. Estamos poniendo todo en nuestra parte, pero que esto necesita más aceleración, más compromiso por parte de las administraciones para que esto al final se sepa y se conozca la verdad de lo que ocurrió aquí, que es el objetivo. Oiga, alcalde, ya para terminar. Estamos viendo, según las últimas investigaciones realizadas por Alfredo y Gilberto, basadas en documentación, de registros oficiales, como prácticamente todos los testimonios que hemos tenido oportunidad nosotros de recoger junto con el equipo de arqueólogos, están dando en el clavo. Es decir, prácticamente todas las personas que han testimoniado que están buscando algún familiar están aquí, en esta fosa. Y nos hemos llevado la sorpresa de que en el caso de Antonio, su padre, el registro lo marca en Río Tinto. ¿Puede ser que, debido al gran volumen de fusilamientos en la época, los cementerios de la comarca se hubieran estado intercambiando personas retenidas? Bueno, en este caso, el testimonio de Antonio allí en su casa hablaba de que su padre fue en noviembre, varios meses después. En noviembre, efectivamente. De que aquí, es decir, la represión más fuerte que fueron los días primeros de cuando, del 26, después del 26 de agosto, durante esos meses. Bueno, él, por lo visto, pues fue ya, creo recordar que me dijo que en noviembre. Y es verdad que en la fosa común en Río Tinto aparecen inscritos 17. Ellos tenían varias formas de actuar. Una era, bueno, pues que a lo mejor lo tenían retenido y lo llevaban a otro lado. O iban, bueno, pues para que no hubiera exceso o de, en este caso, de que pudiera haber gente que se enfrentara a ese tipo de masacres, pues se lo llevaban. Por ejemplo, pues tenemos el caso de las mujeres de Zufre que la fusilaron en Higuera y la enterraron en Higuera. Tenemos que decir, se lo solían llevar a pueblos de la comarca o más lejano, pero tuvieron distintos procedimientos para ir exterminando a la población y ese fue uno de ellos. Y por eso aparecen allí 17 la verdad que has nombrado a Gilberto y a su compañero, pues creo que son, hemos tenido la suerte de tener estas dos personas en la comarca porque a mí una de las cosas que a mí me gusta es que no lo hacen con ningún tipo de sesgo. Ellos están investigando. Exacto. También qué es lo que pasó. Y de momento, como tú dices, están dando en el clavo incluso por la referencia que tengo en lo que dijeron donde está la fosa en Río Tinto pues también lo han clavado donde han dicho ellos dos la primera cata ha sido positiva según me dice Andrés. Bueno, pues la verdad es que para mí, ya se lo dije a ellos dos cuando me vinieron a entregar el libro les agradecí muchísimo la labor que hacen porque creo que esa labor es fundamental. Es decir, aquí aparte de que cada uno tenga su ideología lo que hay que tener claro es que esto es una labor de investigación que lo que estamos haciendo es ciencia, es arqueología para determinar, para extraer, para cuantificar y ya lo demás pues evidentemente se escapa de la arqueología y entra dentro del ámbito de lo que sería la reparación en este caso social y política que tiene que haber sobre estas personas. Y esto, al final, este tipo de cuestiones deberían al final sería, tenía que ser uno de los temas que se aprendiera en nuestros colegios. Que lo que pasó aquí no puede ser la última página de un libro de texto que lo va a dar a los niños en junio cuando ya los profesores están casados y los niños más. Yo creo que esto tiene que entrar dentro de aquello que se denotó tanto y se dijo que era ideologizante y era, en este caso, que era educación para la ciudadanía. Creo que estas cosas tienen que estar no conozcan todo de nada sino de que se conozca la verdad, los niños conozcan la verdad de lo que pasó para que eso sea garantía de que no pase. Hay testimonios, yo estoy leyendo ahora un libro de Luis Naranjo que me, bueno, le agradezco que me lo regalara y me lo dedicara de testimonios de lo que pasó igual que en zonas como aquí en Córdoba. Y bueno, pues la verdad es que cuando tú escuchas esos testimonios y ves como en algunos sitios bueno, pues se masacraron a personas por el simple hecho de haber, durante esos días del alzamiento, haber aprovechado una reservoraba de una ganadería porque tenían que comer y bueno, y ese terrateniente, es decir, valorar más la vida de esos animales que de las personas, de los hornaleros, hornaleros nos da un poco la idea de que no se valoraba la vida humana y para los, en este caso, los faciosos era más importante un becerro que una persona y esas cosas no pueden ocurrir. Nosotros podemos tener nuestras ideas y podemos confrontarlas, pero de ahí a odiar al prójimo, hasta el hecho de valorarlo por debajo de un animal, creo que eso se debe de erradicar de nuestra sociedad y es una de las cuestiones, es decir, la memoria no solamente es como dicen algunos políticos que nos representan o que representan a ciertas personas decir que somos o que los que hacemos esto somos buscadores de huesos, no somos buscadores de verdad y la verdad probablemente ahora mismo son huesos que están ahí pero que te están diciendo que es lo que ocurrió y que bueno, que eran personas y que esas personas han terminado ahí precisamente por las ideas de otros y que eso no puede ser. Por el cementerio de Nerva ya han pasado durante el último mes más de medio centenar de personas en busca de los restos de sus antepasados sin saber muy bien si podrán encontrarlos en esta fosa común pero con la certeza de que sea así para poder darles una digna sepultura y recuperar la identidad arrebatada de forma violenta hace 85 años. Las muestras de ADN que se están tomando a los familiares enviarán a la Universidad de Granada para acotejarlas con la de los restos aparecidos en las fosas y así poder determinar su identidad. Por el momento la inmensa mayoría de estos nombres recogidos por el equipo de arqueólogos a los familiares a través de sus testimonios coinciden con los del listado elaborado por Moreno y Hernández en su trabajo de investigación. Miguel Guerrero Alarios de 67 años es otro de los familiares de víctimas del franquismo que buscan a sus antepasados concretamente a Ubaldo Guerrero González de 21 años de edad y barbero de profesión hermano de su abuelo y a Enrique Mosa Núñez desaparecido con 40 años de edad y barrenero de profesión. Yo me imagino me pongo en la piel lo he imaginado alguna vez y me pongo en la piel de los padres aquello tuvo que ser tremendo. El padre era ya mayor porque el padre había nacido en 1860 es decir que era un hombre que tenía ya 76 la madre era 11 o 12 años menor y el padre el padre pues primero asiste el 18 de julio que mi abuelo el mayor se va y tiene noticias de que lo detienen en Sevilla. Posteriormente el 26 de agosto detienen a uno de los yernos y al hijo menor y bueno y se lo llevan y se pueden imaginar prácticamente que lo han perdido ya porque empiezan las noticias de los fusilamientos etcétera etcétera. El segundo hijo también este se fue huyó se fue a través de Badajoz por la zona hasta Madrid y tal prácticamente digamos que hace la guerra yo no sé las noticias que tuvieron después de si saben de la existencia de que estaba vivo o no vivo porque él tenemos conocimiento porque mi padre este segundo hijo que termina la guerra pues primero hay un periodo de detención pero no se sabe ellos intentan ocultar la identidad no saben muy bien quién es quién es o sea los cargos que han tenido y tal y cual y lo sueltan en libertad condicional o provisional en el año cuarenta y uno cuarenta y dos aproximadamente mi padre tiene conocimiento que va a Sevilla ve a la familia él él va a Sevilla estamos hablando de Antonio Guerrero el sastre y según me dice mi padre el tío le dijo dice me vienen siguiendo me vienen siguiendo la pista yo tengo que tener mucho cuidado me vienen siguiendo la pista después posteriormente lo detienen otra vez porque yo tengo conocimiento que esto me costó mucho averiguar qué es lo que había pasado nosotros al principio teníamos ideas de que Antonio estaba desaparecido no sabíamos qué es lo que había sido después de la guerra pero un día a través del historiador José María García Márquez le escribí y me puso en la pista y me remitió a un artículo de ABC de Madrid del año 42 en que dan cuenta de la detención de un peligroso extremista criminal de tal y cual Antonio Guerrero el sastre que estaba trabajando en una obra en Madrid de Albañil así que estaba allí bueno yo no sé si tenía vida política en clandestinidad qué es lo que estaba haciendo pero lo cierto es que lo detienen en el año 42 y lo detienen junto también a otro nervense que era José Noja de Áñez que había sido también teniente en la 77 brigada mixta y ya lo encausan después ya posteriormente hay un periplo de cárceles pasa por varias cárceles y finalmente pues lo sentencian a muerte y le dan muerte en Carabanché en un campo de tiro de Carabanché de una cuarta del militares y en el expediente consta como que está enterrado en el cementerio de Carabanché el bajo entonces bueno pues estábamos en el tema de que imagínate pues esos padres cómo se tienen que sentir pues me imagino que no tenían ni ganas absolutas de nada ni de vivir sus tres hijos varones muertos el yerno la familia desintegrada aquí no quedó nadie lógicamente en Nerva así que poquito a poco se fueron yendo todo el mundo y mi padre rápidamente se fue con una tía suya también a Sevilla y allí empezó a trabajar lo que pudo en bares fregando vasos y se fue abriendo camino finalmente se colocó en un mi padre teníamos ciertas vamos estudios ya en aquella época y pudo colocarse en un banco posteriormente que fue donde desarrolló su vida laboral pero vamos a la familia aquí en Nerva no quedó nadie no quedó nadie pues para mí significa un pues un un empeño en que en llevar a cabo sacar a la luz todo esto yo creo que arrebataron muchas vidas y destrozaron hogares asumieron a España en una en una miseria moral absoluta durante un montón de años pero yo creo que la memoria no consiguieron no consiguieron sepultarla y en eso estamos yo creo que yo estoy muy comprometido con el movimiento memorialista y estoy en la en la aportando mi granito de arena para ayudar a que de que esto no se pierda no salga con todas las dificultades que tiene porque sabemos que aquí en España pues todavía a día de hoy es un tema muy complicado porque todavía por las razones de pienso de no haber habido una ruptura democrática pues las fuerzas de franquistas siguen todavía muy latentes y y está costando sangre, sudor y lágrimas pero poquito a poco se van avanzando y en eso estamos yo por mi parte no voy a voy a seguir hasta el final hasta que pueda seguiré y a mis hijos les estoy inculcando también lo mismo de que esto esta gente dieron la vida por la por la república y por la libertad por un régimen que fue un rayo de lujo aquí en la historia de este país el equipo de arqueólogos que viene trabajando en las fosas comunes de Nerva desde noviembre de 2017 es el mismo que se está encargando de los trabajos de indagación localización y delimitación iniciados con la apertura de la fosa terriotinto a mediado de este mes que podrían albergar los restos de más de 200 víctimas del fascismo según las investigaciones llevadas a cabo por Alfredo Moreno y Gilberto Hernández y Gilberto Hernández